Voy a darte mi corazón porque te quiero, te deseo como un crío desea su helado. Eres igual como una mariposa, volando para encantar, vente conmigo mi amor, que te quiero abrazar. Eres mi tesoro que guardo en mi corazón, contigo brillan las estrellas de mil colores mágicos. Contigo brillan las estrellas de mil colores mágicos, de mil colores mágicos. Voy a darte mi corazón porque te quiero, te deseo como un crío desea su helado. Eres igual como una mariposa, volando para encantar. Vente conmigo mi amor, que te quiero abrazar. Eres mi tesoro que guardo en mi corazón. Contigo brillan las estrellas de mil colores mágicos. Contigo brillan las estrellas de mil colores mágicos. Contigo brillan las estrellas de mil colores mágicos. ¡Olé! ¡Olé! Olé! ¡Olé! ¡Olé! Olé! Olé! Olé!